Es una iniciativa muy buena para todos nosotros deportistas del estado, que la iniciativa privada nos apoye y como dices, con este recorte que tuvo el deporte, es muy bueno que tengamos este apoyo para competencias en preparación, que tengamos ese apoyo para poder llegar a Juegos Olímpicos. ¿Cómo es este proceso de 2024 que se hace una revancha? Sí, pues ya empezó, ya ahorita en un mes tengo el mundial de natación, lo cual ya es ir afinando los detalles, ver que tengo que trabajar durante estos años para llegar mejor a París.